Lo estaremos entregando para la categoría sub 40, pero quieren bailar, disfrutar con los premios, ¿no? Y que beban los triunfadores. Ya retornamos. Unas palabritas. Por favor, más bien quiero agradecer al Cabildo de Cotama, al presidente y a sus colaboradores, pues ustedes saben la realidad, que para realizar todo este evento ha sido de esfuerzo. Por favor, hemos visto la lucha del Cabildo día tras día para que ustedes puedan disfrutar de hoy día de esta semana de deporte. Señor presidente, don Bonilla, felicidades. Más bien deseándole mucho éxito junto con su Cabildo. Hemos visto día a día que usted ha luchado hasta el último, el día de hoy, que es la entrega de los premios. Le hemos visto traiendo el toro, comprando el toro, haciendo todas las actividades. Usted sí se ha puesto la camiseta de la comunidad. Y más bien le animo a toda la comunidad de Cotama que trabaje junto con su Cabildo y a la vez también las demás comunidades. Que esta noche sea una noche de alegría y futuros éxitos. Gracias. A ver, vamos a ver dónde están los campeones. Campeones, ¿dónde está Selección Cotama? ¿Cuál tema le ponemos? ¿Cuál canción? ¿Cotama o Armigo? ¿Sí? ¡Ya, listo! Queremos que baile todo, ¿sí? A ver, ¿dónde está Selección Cotama? Los hinchas de Selección Cotama, campeones. Campeones, campeones en la categoría señor, felicitaciones, felicidades. Y si ustedes pueden disfrutar de la mejor manera su premio. ¿Cuándo van a matar al torito para nosotros venir a acompañar a comer? ¿Qué tal dice así? Dice, maestro. ¡Eso! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Sabrosuito! ¡Eso! ¡Muévelo más! ¡Muévelo más! ¡Muévelo más! ¡Dónde está los campeones! ¡Selección Cotama! ¡Solderitas ellas! ¡Muévelo más! ¡Vamos! 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 ¡Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo! ¡Eso! ¡Vuelve, vuelvelo, vuelvelo! Y esa guatita, esa guatita. Eso. ¿Dónde está Selección? ¿Dónde está Selección? ¿Dónde está Selección? ¿Dónde está Selección? Eso. ¿Y dónde está la gente que no tiene frío? A ver los que no tienen frío, los que no tienen frío. ¿Dónde está la solterita que vino solita? Solterita que vino solita. Ahí vamos nosotros. Tú, tú, ella, ella, ella. Eso. ¿Y qué buena está? ¿Dónde está la bombita más alegre? Ve la bombita, la bombita. ¿Dónde está la bombita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba la manito campeones, Selección Cortama ¿Dónde está Selección Cortama? ¿Dónde? Selección Cortama, la manito arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, señor! Huey con Pungo, ¿dónde está Huey con Pungo? Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Con la cinturita, con la canadita, con la cinturita A ver, las mujeres están negras, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso, Dani! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Muévelo más, muévelo más, muévelo más! ¡Eso! ¡Para la gente extinta! ¡A gozar, a bailar! ¡¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres mentirosas! ¡No son mentirosas! ¡No lo creo yo! ¡No! ¡Baila, baila, baila! ¡Síguelo bailando, síguelo bailando! ¡Eso! ¡A ver, ¿dónde está la gente de Gilomán? ¡Gilomán, Gilomán, Gilomán! ¡Eso! ¡Y dónde está la gente más activada! ¡A ver, la gente más activada! ¡Dónde están los activados! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡No son mentirosas! ¡Se o tienen que ser traguen Cris unintentional! ¡Son mentirosas! ¡O damposaran crícioneras! ¡Son mentirosas! ¡Son mentirosas! ¡Oh, ja, ja, ja! Donde está la bombita más alegre, la bombita más alegre, la bombita más alegre Arriba la mano, arriba la mano, sí Donde están las mujeres solteritas, solteritas, solteritas Ahí vamos nosotros Y ese vacío por aquí, ese vacío por allá, ese vacío por aquí, ese vacío por allá A ver dónde está la bombita más alegre Donde están los más bulliciosos Una bulla a las mujeres Donde está, compadrito Rafael Cabascando Donde, dónde estás Arriba la mano, Rafael Cabascando Eso, único hombre fiel Donde están los varones fieles Sí, aquí estamos Eso Y las mujeres, ¿cómo cantan? ¿Cómo cantan? ¡Ey! Te quiero un mentiroso Aunque te quiero acusar Te amo, trisionero Aunque contigo no hayas Te quiero un mentiroso Aunque te quiero acusar Te amo, trisionero Aunque contigo no hayas Y dónde está mi madridita Esa linda Guajamales Arriba la sombrilla Arriba, arriba, arriba Eso La huendina, la huendina, la huendina Te saluda tu hijadito ¡Epa! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Leli de la torre La camita del tic-toc Saluditos Y ese pasito por aquí Ese pasito por allá Ese pasito por aquí Ese pasito por allá Bueno ¿Dónde está la gente que no tiene frío? A ver la gente más activada ¿Dónde está la gente más activada? Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¿Dónde están los solteros? A ver los solderos Los solderos Solderitos, solderitos, solderitos ¿Y dónde están las mujeres solteras? A ver what are the mountains Las mujeres, the mountains, the mountains Solteritas, Solteritas Sol de heridas, sol de heridas, sol de heridas Eso ¿Dónde está la bombita más activada? Sal de herido, sal de herido, sal de herido Arriba la manita, arriba la manita Sí, 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 sí Muévelo, muévelo, muévelo Así ¡Esta! Ahora mi amigo, arriba Arriba la manita, arriba la manita El hombre de la sonrisa Hoy en el Perú Peruano El que le gusta el lado Eso El hombre El hombre chistoso del planeta Sabusay A balón de paredes Te quiero mentirosa Porque te crees gran cosa Te amo prisionera Porque contigo no era Te quiero mentirosa Porque te crees gran cosa Te amo prisionera Te amo prisionera Porque contigo no era ¿Dónde está la bombita más alegre? Ve la bombita, la bombita Sube la mano, sube la mano, sube la mano La bombita, la bombita, la bombita Y los campeones Selección Cotama Vice campeón Solopana ¿Dónde está Solopana? Vice campeón Medziata Música Ve el tezvajito por aquí Ve el tezvajito por allá Ve el tezvajito por aquí Ve el tezvajito por allá ¿Dónde están las mujeres? Una bulla a las mujeres ¡Arriba, arriba! ¿Y dónde estamos los balones? ¡Balones, un chifrino! Siga, Beirano, siga ¡Eso! ¡Saludido a Marajá con Buscuy! ¡Entidad financiera! ¡Aficial y oficial! ¡Eso! ¡Y aquí nos vamos allá! ¡Ya quiero un mentiroso! ¡Aquí te crees una cosa! ¡Un lado traicionero! ¡Aunque hay contigo negra! ¡Te quiero mentiroso! ¡Un lado traicionero! ¡Aunque hay contigo negra! ¡Aunque hay contigo negra! ¡Solubanas! ¡Soluban! ¡Soluban! ¡Solubanas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Báilalo, bailo! ¡Rapamecho! ¡Báilalo, bailo, bailo! ¡Báilalo, bailo, bailo! ¡Y eso me ha sido por aquí! ¡Eso me ha sido por allá! ¡Eso me ha sido por aquí! ¡Eso me ha sido por allá! Bueno, 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 ¿dónde están los más bulliciosos de la noche? ¿Dónde están los bulliciosos? Los varones, los varones, los varones sin lino, los varones sin lino, los varones sin lino Silve, 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 silve Arriba, 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 ¡salud! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Oye, Balbana! ¿Dónde estás? ¡San Pedro! ¡Cabe cerrando la llavecita de cielo, San Pedrito! ¡Tenso! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Eso! ¡Tomando, tomando! ¡Dónde están las gente más alegre, van a las gente más alegre! ¡Tomando, no, no, no! ¡Porque te vas por el suitora! ¡Oh! Sé que no voy a esperar Solo hiciste a ti te vas dejándome Maldita la mujer ¿Y dónde están las mujeres solteritas? A ver, ¿dónde están las solteras, solteras? No me querías, por eso me traicionaste Te burlas de mí Dime por qué, dime qué es lo que hice más ¿Qué me pagas así? ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¿Dónde están las bombitas, Masalere? ¡La bombita! ¡La bombita! ¡La bombita! ¡Eso! La gente en Costama, Costama ¿Dónde están Costama? ¡Costama! ¡Campiones, selección, Costama! ¡Vamos, baila, baila, baila! ¡Vamos, baila! Vamos, baila, baila, baila! ¡Eso! Eso ¿Dónde está la parejita más sanera? La parejita más beinadora La parejita que toma cervecita Cervecita Club Premium Eso Bailando, bailando Baila, 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 baila Selección que toma Las canciones, las canciones, las canciones Gracias ¿Y dónde está la gente de San Roque? A ver la gente de San Roque Agualupe de paredes Maripillaco Tomatos y una cerveza Así se baila, así se baila ¿Dónde está mi gente de Mazalera? La gente de Mazalera Sube la manito, sube la manito ¿Dónde está la vecindita? ¡Lleve rojo! ¡Lleve rojo! ¡Mi amigo, escucha! ¡Lleve rojo! ¡Lleve rojo! ¡Lleve rojo! ¡Lleve rojo! ¡Lleve rojo! Sé que no voy a esperar ¡Lleve rojo! 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 Marfilito, marfilito, marfilito Saltadito, saltadito, saltadito ¿Dónde está la gente joven que salta? Eso, ¿dónde está el grupito más alegre? El grupito más saltarín, quiero ver Salta, 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 salta Más arriba, más arriba, más arriba Salta, salta chiquita, salta, salta, salta Eso, salta como la pulguita Así, como la pulguita, joven Así se baila, así se baila De otra loma a otra loma Eso, ¿cómo será eso de la loma? ¿Y dónde está la bombita más alegre? Cinturina, calerina, cinturina A ver los campeones, ¿dónde están los campeones? Arriba la bombita, los que no tienen frío ¿Dónde está la gente que no tiene frío? Y la chica que tiene frío Es la gana Que se cobije Eso Báilalo Y esa chica que bonita baila ¿Qué pasa? Y la chica que tiene frío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa Pues ya te lo que pasa ¡Gracias! 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 ¿Se quieren este regalo? ¡Gracias! ¿Y dónde está el trofeo? ¿Dónde está el trofeo? ¿Y los camiones? ¡Selección Cócabe! ¿Dónde está todo el país? ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vendrá! ¡Vendrá! Todavía tenemos espacio Tremendo calor Los que salgan paraguas Arriba la paraguas La vueltita, la vueltita Pero denle la vueltita, denle la vueltita Eso Así se baila El grupito de las solteras ¿Dónde está el grupito de las solteritas? Subir la mano arriba ¡Sacchisani Kивwakari Dama'ndara Takao' santu Sacchisani K'i Sacchisani K'i ¿Dónde está el grupito de las solteras? ¡O se acabó nuestro amor! ¡Dimiki! ¿Qué vas a hacer cuando se cae el amor? Dime tú, ¿dónde hay amor? ¡Comparito Rafael, grabando! ¡Eso! ¡Comparito Rafael, dice! ¡Rápaga! ¡Oh! ¡Gracias! Sarmé al corazón Sormé al corazón Este amor todo espera ¡Oh! ¿Dónde está la bombita que están tomando? ¡¿Dónde?! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Llegalarán chiclecito! ¡Eso! Tomarán, tomarán Los que estarán ahí, no hacerme la vanito ¿Dónde está, dónde, dónde? Arriba, arriba ¿Cómo se llama el equipo? Cuarto puesto ¡Hueco Pumbo! ¿Dónde está Hueco Pumbo? Hueco Pumbo, saltando, saltando ¡Salta, salta, 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 salta! Eso ¿Dónde están los más enamorados? ¿Hay o no hay? ¿Los más despechados? Eso Ahí va incluyendo pa' mi fama El hombre que está despechado Y toca el violín de tres cuerdas ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! Eso ¿Dónde está compadrino Rafa? ¡Rafa! ¡Ey! ¡Hue! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no te olvides, somos Grupo Mayas ¿Cómo? Grupo Mayas ¡Vaya, escuta! Pobrecito padre Pobrecito padre Soy la pobreza nueve La pobreza nueve Con el cielo de alma Una java de alegría ¿Dónde está la gente joven? A ver, la gente joven La gente joven Y tú tienes a mí Y tú tienes a mí Y yo tengo bandas Y yo tengo bandas Con razón de volver Con razón de volver Y dónde están las mujeres, a ver ¿Dónde están las mujeres solteritas? Si hay o no hay mujeres solteritas ¿Qué pasó las solteritas? ¡Eso! ¡Eso! Solteritas, solteritas La mano arriba, la mano arriba Ya vamos a vacilar No importa que tenga guagua Total que sea solo de uno ¡Vaya, escuta! ¡Vaya, escuta! Mi amigo morocho No quiero ser padrazo de varias razas ¡Cuidado con el destructor de hogares! Pobrecito padre Pobrecito padre La pobreza nueve La pobreza nueve Luz del cielo de alma Una java de alegría ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos bailando, vamos bailando! En el cielo se va En el cielo se va Ellos me han de brote Ellos me han de brote Ellos me han de consolar Ellos me han de consolar ¡Eso! ¿Dónde están los que no sienten frío? A ver, arriba la manita Los que no sienten frío ¡Lipa, concha! ¡Lipa, concha! ¡Bailando, bailando! ¡Ventrán, ventrán! ¡Estamos en Cotama! ¡Todavía tenemos hambre espacio! ¿Y dónde están Nelson Díaz? ¡Nelson Díaz! El amigo de Luis Albeno Sancho ¡Vamos acá! Pobrecito pobre, pobrecito pobre Y la pobreza alegre, la pobreza alegre Y un del cielo grande, y una java grande Una javita pincer Y tú tienes aquí, y tú tienes aquí Y yo tengo pantal, y yo tengo pantal Tu razón me voy a llorar, tu razón me voy a llorar Bueno, yo quiero ver dónde está la gente que no siente frío A ver, dónde está la gente más activada Arriba la manita, dónde está la gente más alegre A ver qué pasó Dónde están las mujeres Solamente mujeres solteritas ¿Dónde están las solteritas? Solteritas, solteritas, solteritas Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano, levante la mano, levante la mano Eso Y los que están con los paraguas Arriba, arriba, arriba Los que están con los paraguas A ver qué pasó A la gente que está con los paraguas Arriba y la vuentecita Vuentecita, vuentecita, vuentecita Eso ¿Dónde está la bombita más joven? A ver La bombita más joven ¿Qué pasó? La manita arriba La bombita más joven La bombita La bombita La bombita, la bombita, la bombita La bombita ¡A ver las chicas! ¡A ver las chicas! ¿Dónde están las chicas? ¡Hey! 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 ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita, chicas! La bombita, la soquerita Sacar, vente Eso Las soqueritas me gustan Las chicas de rebosito café A ver A ver la cintura, mami Cintúnita, cintúnita Eso No te enamores, no te enamores Ella ya tiene dueño ¡Oh! Que decida la bailar Que decida la bailar Con perdura en este Con perdura en este Ahora debería suplicar Ahora debería suplicar Que te quiera otra vez Que te quiera otra vez ¿Y dónde estamos los varones solderos? ¡A ver los solderos, solderos! Si o menos que me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baila, Lidito! ¡Baila, baila, baila! ¡Uy! ¡Sin caerse, sin caerse! ¡Eso! ¡No te me caigas, no te me caigas! ¡Enamorado! ¡Enamorado, pero bien resbalón! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Moviendo la cartera! ¡Dónde está Julis! ¡Arriba la manito! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vamos bailando, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Para las chicas de Gotama ¿Dónde está Gotama? ¿Dónde está Gotama? ¡Soteritas todas! ¿Sí o no? ¡Para ahí! ¡Para la gente los topos! ¿Dónde está Gotama? ¡Garabuelas, amigos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Se va, se va! ¡Automotores y a Perla! ¡De eso, mi chiqui! ¡A comer! ¡A comer! ¡Viva los campeones! ¡Viva! ¡Viva Vicente Campeón! ¡Viva! ¡Viva Tercer Puesto! ¡Viva cuarto lugar, Huaycopungo! ¡Viva! ¿Dónde está la gente de Huaycopungo? ¡Saludito, saludito, saludito, saludito! ¡Sírvete, llena la cerveza! ¡Eso, saludito para los organizadores! También muchas gracias a la gente bonita de Pasco, Gotama 2024.